Ayer sacaron a la luz una pequeña parte del nuevo libro de Timothy Sand, Throne Alliances, que saldrá el 24 de julio. Este avance nos pone a Vader y a Throne reunidos con el emperador Palpatine en Cursan. Vader y Throne parece que no se llevan muy bien. El aprendiz del emperador desprecia a Throne por su fracaso en Atollon contra el escuadrón Fénix y Vendu. Con eso sabemos que los eventos del libro se sitúan entre la tercera y cuarta temporada de Star War Rebels. Los dos desean estar al lado del emperador para tener más poder que el otro. El señor de los Sith los mandó a llamar porque siente una perturbación en la fuerza, justo en las regiones desconocidas. Palpatine quiere que los dos trabajen juntos para lidiar con ello en el planeta Batuu. Batuu es el planeta protagonista de Galaxy's Edge, la nueva zona que abrirá en 2019 en los parques Disney de Florida y California. Escoger este planeta para la misión de Throne y Vader parece más una estrategia de Disney para captar la atención de los fans o simplemente darle más historia. El emperador manda a los dos juntos para que Throne se enfrenta a su futuro y Vader a su pasado. En la primera novela se sabe que Anakin y Throne se conocieron durante las guerras clon, pero seguramente este libro lo explicará más a fondo. Vader puede tener flashbacks del pasado cuando aún era Jedi, lo que sería otra prueba del emperador para que no vuelva al lado luminoso. Por otro lado, espero que nos puedan dar pistas sobre el futuro de Throne tras el final de la serie Rebels. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre esta interesante alianza. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.